Por mí, ¿no? ¡Córrete, maraya! Eh, Felipe... ...hacete eso, pero... ...ahora, pese. ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué hueón más grave, hueón! ¡Pero, madre, no puede ser! Tengo que guardar esa hueón, tío. ¡Mira, no lo estoy yendo en vivo aquí! ¡Qué conchue de tu madre, hueón! ¡No podiste ser así, hueón! Yo igual... Yo igual... ...me caí ahí, al final. A dos pasos, hueón. ¡Ya, hueón! ¡Aquí, al final, hueón! ¡Me ha dicho chistoso, hermano!